TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentan El Tiempo. Estimados, muy buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se espera durante la mañana y tarde con cielos con nubosidad parcial y viento durante la noche de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 6 grados y una máxima de 12. El Parque Nacional Toros del Paine se presentará con cielos nublados y con chubascos débiles durante la mañana, variando a nubosidad parcial para la tarde. La temperatura máxima será de 13 grados. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio cogeo local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Porvenir, que tendrá un día con cielos nublados, con vientos entre 40 y 60 km por hora y con chubascos débiles durante la mañana. La temperatura mínima será de 8 grados y una máxima de 12. Nuestra ciudad de Punta Arenas durante la mañana se espera con cielos nublados y con chubascos débiles, variando por la tarde a nubosidad parcial, con vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 13 grados y una mínima de 9. Cabo Don Hernando te invita a experimentar y conocer nuevas producciones que son el reflejo de la tradición del campo chileno. Ven a nuestro local ubicado en calle Sarmiento, esquina Avenida España, y disfruta de la variedad de vinos que podrás encontrar. Cabo Don Hernando, una experiencia única. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams, que se encontrará durante la mañana y tarde con cielos nublados, con vientos de hasta 60 km por hora y para la tarde se esperan también algunos chubascos. La temperatura máxima será de 10 grados y una mínima de 8. La península antártica chilena se espera durante el día de mañana, con la mayor parte del día con cielos cubiertos, llovizna, neblina y vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 4 grados y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Borias 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!